Bien, amigo, muy buenas noches. Hoy, aunque parezca increíble, cayó hace más o menos unas cuatro horas Martín Belagón de Lozio. Finalmente fue capturado en Bolivia. No sabemos si regresando de algún otro país o tratando de salir hacia un otro país. El hecho concreto es que fue capturado por la policía boliviana hace tan solo unas horas. Bien, así comenzamos la presente edición de Redes y Poder. Bien, efectivamente Martín Belagón de Lozio cayó hoy alrededor de las 3 o 4 de la tarde. La intervención del empresario se había producido luego de que fuera visto comiendo en un mercado de Beni, departamento cercano a la frontera con el Brasil, en Bolivia. Según indicaron varios medios bolivianos que, por supuesto, causó inmediatamente conmoción aquí en el país. Ya han hablado muchas autoridades, han hablado políticos, ya se está analizando qué es lo que ha pasado. Pero en realidad esto ha caído como una bomba de agua fría para muchos también. El Ministerio de Gobierno de Bolivia, a través de su cuenta en Twitter, detalló que el operativo se ejecutó a las más o menos 4 y 10 de la tarde hora boliviana y que Belagón de Lozio fue hallado debajo de una cama en una casa ubicada en la calle 6 de agosto, frente al mercado, como habíamos dicho al principio, frente al mercado central de la localidad. El inmueble le pertenecería, según se ha dicho, a un comerciante. Ya se verá finalmente después qué vinculaciones tenía y qué estaba ocurriendo realmente ahí. El jefe del gabinete, aquí en el Perú, rápidamente reaccionó, tomó los micrófonos y señaló que esta noche estaría partiendo un avión de nuestras Fuerzas Armadas con la delegación peruana para concretar la entrega, la recaptura, como queramos llamarlo, y para que el día de mañana esté Martín Belagón de Lozio aquí en el Perú. Señaló también que esa delegación estará formada por el Procurador de Anticorrupción, Yoel Segura, así como por fiscales y policías, para que seguramente el procedimiento se respete y quede absolutamente claro que se está siguiendo lo que es el Estado de Derecho y todas las formas que corresponden a un procedimiento adecuado. Esperemos, en realidad, que mañana o a más tardar el sábado, muy temprano, Martín Belagón de Lozio esté ya en Lima, dispuesto para que la justicia haga su labor. Creo que es necesario que este caso sea visto con toda la rigurosidad, pero que salgamos más pronto posible de este tema hacia los temas importantes reales para el país. La corrupción debe ser castigada y creo que eso nadie lo está dudando, ¿no? De manera ejemplar, pero tampoco podemos quedarnos solamente allí en la corrupción. Hay que dejar que los actores den su testimonio, para que todos podamos conocer la verdad de lo que ocurría aquí. En las próximas horas comenzará a hablar Martín Belagón de Lozio. No sé si horas o días, pero va a comenzar a hablar. Veremos qué tiene que decir al respecto de todo lo que se ha especulado en relación a la pareja presidencial. Y precisamente, mañana, Nadine Heredia, la primera dama, va a asistir a la comisión Martín Belagón de Lozio también para dar su testimonio. La verdad y la claridad es fundamental, así que esperemos que esta presentación de la primera dama sea pública, no se preste tampoco esto para un circo, pero sí podamos saber los ciudadanos qué es lo que hay detrás de su palabra. Bien, hoy día vamos a conversar sobre dos temas interesantes. Es posible que tengamos una llamada telefónica que está en proyección, pero vamos a hablar de dos temas que creemos que son fundamentales. En primer lugar, vamos a conversar sobre cómo, digamos, la publicidad puede intentar cambiar la conciencia en la sociedad. Cómo creando campañas publicitarias creativas podemos intentar que se modifique la percepción sobre ciertas cosas. Y por eso estaremos esta noche con Robbie Ralston. Es un publicista muy conocido y con una gran experiencia. Él es parte de la asociación Amigos de la Policía. Y es uno de los puntales de esta campaña publicitaria que corre por las redes sociales, donde hay una piedra de por medio, y donde se ha utilizado este elemento contundente y letal, que es la piedra, que tanto conmoción ha causado, para más bien darle vuelta al concepto y convertirlo en un espacio para poder reflexionar. Vamos a conversar con Robbie Ralston sobre cómo es la campaña, en qué consiste y cómo está teniendo acogida en diferentes lugares en las redes sociales. También vamos a estar con Julio César Mateus Borea, un comunicador y profesor de esta materia en la Universidad de Lima, con el que queremos abordar el tema de las redes sociales, de las nuevas formas de comunicación que existen hoy día entre el gobierno y los ciudadanos, y también entre los ciudadanos, entre la base social fundamental, y cómo se puede influir, controlar y exigir más derechos. Bien, esperamos que la edición que viene sea de su agrado y de su interés. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos inmediatamente con Redes y Poder. Permiso.